Miriam Sánchez ha sido ingresada en una clínica de salud mental y está en coma inducido para hacerle pruebas neurológicas. Su expareja Pipi Estrada lo cuenta. Y recordemos palabras de Miriam. Me enteré anoche que había sido ingresada en la mañana de ayer y lo que sé es que en estos momentos han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas. Es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada, es muy peculiar. Esperando que este momento en el OPE Cibor sea positivo para Miriam, que pueda salir adelante y le deseo todo lo mejor. No voy a volver a salir en Telecinco nunca más. Quiero ser anónima. Ya lo dejo clarito y altito. Quiero ser anónima. Dejar en paz a mi hija y a mí. Pipi, cállate. Colaboradores, cállense, respétenme.